Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar una nueva lectura para ti. ¡Va campana, sí! ¡Va campana! Me encantó el sonido, un sonido fuerte, firme. Vamos a ver... ¡Hola Murci! ¿Dónde andabas? Pero me tuviste abandonada todo el día hoy. Oye, ¿dónde? Ahora sí, date... ¡Pero está! Sí, te vas a quemar Murci. Se va a quemar todo el pelo con la velita. No sé si les gusta la velita que compré para Clara, a ver si se ve. Ya se está casi apagando, pero chiquita, delicadita y me gusta. Cuéntame qué les gustaría que pusiera en la mesa de trabajo. No sé, unas lucecitas, no sé, todavía no sé. Muy bien, Murci, bienvenido a la mesa. Vamos a preguntarle a la espiritualidad qué tenemos que darle a nuestro... Quiero que lo vean cómo se pone siempre en ese lado. Sí, vamos a tener que bajar un poco la cámara para que ustedes puedan ver un poco las cartas. Ahora sí, ¿cuál es la orientación, el mensaje para mi ser divino en esta lectura? ¿Qué necesita conocer mi ser divino? Tu primera carta me dice despacio. A ver, ser divino. Más vale despacito, despacito, para atrás ni tomar impulso, pero... Despacito, despacito, pero que un poco avanza, avanza, avanza y llega. Sí, vamos a ver hacia dónde te diriges. ¿Cuáles son las energías? Después, el colgado, la nueva visión. Aquí sales de una actitud bastante complicadita, ¿sí? O sea que el despacito no era despacito porque si no más, sino que era despacito porque te está costando un gran esfuerzo, ¿sí? El colgado y la represión. Quiero que veas esta carta, cómo estás entre dos situaciones, entre dos paredes, entre... Te sientes atado o atada con mucho miedo. Sí, acá hay miedo, siento miedo. ¿Qué miedo de qué es? Ya lo voy a preguntar. Curación. Hacía mucho que no me salía esta carta. La reina de copas, si mal recuerdo. La sanidad, la curación. Y sí, luego de tanta represión y de tanta cosa lenta y de tanta pausa. Una vida con que se puso en pausa tu vida, mi querido ser divino. Por alguna razón, puede ser para muchos de ustedes temas de salud, ¿sí? Por eso viene la sanidad, la curación. Calificame, última energía para mi ser divino, por favor. Última energía. ¿Hacia dónde se dirige este mensaje? ¿Cuál es el mensaje que quieres dejarle? Bueno, me salieron un montón de cartas. La aventura, vas camino hacia una nueva historia, ¿sí? Hacia una nueva vida. Nuevamente, la lentitud. Dice que es momento a momento que tengas paciencia. Las cosas se van a dar, pero se van a dar en el tiempo divino, ¿sí? Sé que es un cliché, pero aquí viene tu última energía, que es el cambio. La rueda de la fortuna. Y aquí sí, aplaudo. Tengo dos energías de arcanos mayores. Yo sé que la cuestión viene lenta y que la cuestión viene como un parto seco, ¿sí? Como un parto bastante doloroso. Pero, como dije en el comienzo, más vale tarde que nunca y más vale que esta sanidad te llegue. Es una sanidad, es un nuevo comienzo, ¿sí? Tú das la espalda hacia algo doloroso y caminas hacia la luz, hacia una nueva historia, me dicen. Va a ser un cambio lento, es verdad, ¿sí? Aquí me cayó una carta que es el 3 de espadas, ¿sí? Hay mucho dolor, muchas lágrimas aquí. Está sanando el corazón, sanando el alma, ¿sí? Pero todo eso va a direccionarte hacia un cambio de vida. Quiero una carta más luego del cambio. ¿Hacia dónde se dirige mi ser divino, por favor? Es lento este cambio, pero va direccionado al cambio. Pero quiero una carta más, por favor. Una carta más. ¿Hacia dónde va dirigido el cambio? A la lucha, te lo voy a poner por arriba, a la lucha, a experimentar situaciones muy iluminadas, a luchar por eso, a despertar tus guías espirituales, guías, los ángeles. O sea que vas a tener un cambio abrupto, sí, un cambio muy bonito. Y el compartir de una reina de oro, sí, tu situación financiera también se transforma, también cambia. ¡Ay, Murci, me asusté! Pensé que me ibas a morder. Cielo de mamá. El cambio, mi querido ser divino, es cuando tú vas a tener esa fortaleza para levantarte a experimentar la vida. Vas a tener mucho despertar espiritual, vas a buscar las sanidades del alma, ¿sí? Porque cuando uno busca la paz interior, la sanidad desde el corazón, desde el alma, los cambios son duraderos. Ahí puede que te pase lo que sea que te tenga que pasar en la experiencia de la vida, pero a ti no te va a lastimar, no te va a volver a paralizar, ¿sí? ¿Qué pasó, Murci? Bueno, sentate que tenemos que trabajar. Aquí, sentate, dale. El amor para ti, vamos a ver qué dice el amor para mi ser divino. En cualquier momento le pego una carta en la cara del Murci, ¿no? Miren cómo está ahí. Ahí. Aquí. La carta del romanticismo. Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. O sea que en la parte romántica, mi querido ser divino, tú estás esperando o buscando ese amor romántico idealizado, ¿sí? Si eres soltero, si eres soltero, las cuestiones van a continuar un poco lentas, ¿sí? Quizá por un buen tiempo más, porque necesito que entiendas que para comenzar un nuevo amor o conocer a alguien, primero tienes que curarte, ¿sí? Primero tienes que sanar el pasado. Va lento. Va lento, hay mucha traición acá, mucho dolor, el tres de espadas aquí me deja fulminada, fulminada. Si tienes tu personita especial, tu conexión, tu relación, hay un despertar del romanticismo. Si vamos a preguntar la siguiente carta del futuro para el amor de mi ser divino. El amor para mi ser divino. Reconciliación. Una persona de su pasado vuelve a su vida. Yo sé que a muchos no les gusta el tema del pasado que vuelve a su vida. Yo siempre digo que el pasado vuelve a su vida y un compromiso. Su vida amorosa alcanza a un nivel superior de compromiso. Aquí hay un cambio rápido, un cambio en el amor. Si tienes conexión especial, hay un regreso de alguien del pasado. Pero te ha lastimado mucho esta persona en el pasado. Si hay una reconciliación, sí, la hay, porque lo dice el tarot. Pero vas a ser una persona completamente diferente en ese momento. Si no vas a ser la misma o ni el mismo que cuando comenzó la cuestión, porque tu dolor fue muy intenso. Pero también tu amor es muy intenso, porque eres extremadamente romántico. Romántica. Amas con el alma, me están diciendo. Amas con el alma. En cuanto a lo económico, voy a preguntar en cuanto a lo económico. La economía de mi ser divino. Buenas noticias y casamiento feliz. Wow, yo no sé si esto es lo económico o el amoroso. Casamiento feliz y buenas noticias. Aquí viene buenas noticias. Tómalo como mejor les sincronice la vida de ustedes. Aquí viene un romance, una reconciliación, un compromiso, un casamiento feliz. Algo que tú estás anhelando hace mucho tiempo. Uniones que llegan. Compromisos nuevos. Negocios. Porque nunca agarro yo este... Hace poco, hace mucho que no lo uso. Y ahora Clara lo tomó. O sea, hay noticias, hay reencuentros, hay sanidad para tu alma. Va a pasar más adelante. Va a ser lento. No, esta situación va a ser lenta. Sí, pero que se va a dar, se va a dar. El cambio está ahí. ¿Qué más? Cuéntame, Tarot. El cambio hacia dónde se dirige. Para algunas personas están esperando a alguien de lejos. Sí, es un dos de bastos que está mirando el mundo. Para algunas personas esta situación romántica puede venir lenta porque están lejos uno del otro. Termina buena. Si es así, la historia de ustedes termina muy bien. Hacia adelante. Sí, hay una reconciliación, un compromiso, como les dije. ¿Va a demorar? Va a demorar. Un poco. Va a demorar, sí. Aries presente, el emperador. Sota de bastos. Los enamorados. Y un rey de bastos. Ay, madre mía. ¿Qué es esto? Clarifícame la carta de los enamorados. Bueno, chicos, chicos, seres divinos. Tengo muchos personajes aquí, ¿sí? Tengo muchos personajes. Tengo una suma sacerdotisa, un emperador y un rey de bastos. Solamente ustedes sabrán por qué tengo tantas personas acá. Acá pueden ser tres personas, puede ser que hayan dos personas o propuestas diferentes. El emperador es bastante mandón, ¿sí? Es una persona que tiene mucho carácter. Las sumas sacerdotisa. Les voy a ir diciendo las características para ver si ustedes lo comprenden. Porque hay una indecisión acá. Hay una indecisión si continúa la espera, si no continúa, si hay reconciliación, si no hay reconciliación. Acá hay dos personas que vas a tener que tomar una decisión, pero vas a pensar mucho en el dolor del pasado. Y ahí es cuando la cosa se pone lenta. Lenta. La suma sacerdotisa es una persona que disfruta de la soledad, que no se preocupa mucho con el amor. Si es más espiritual que romántica. Por eso es que te mandan a ser romántico, ser divino. Déjame, dice que tienes que ser más romántico. Esa es la cuestión. Más romántico, no tan racional. No lo sé. Esto me dejó en shock. Última carta. Esto se va a dar rápido y se va a dar rápido el cambio. Voy a buscar un consejo de los ángeles, mi querido seres divinos, porque me dejó en shock el tema de que hay muchos personajes en tu lectura. Puede ser laboral, puede ser un trabajo con muchas personas. Muchas personas. Pero, ¿qué sucede con esas muchas personas? Ah, ok. Me dice Clara que es una... Para algunos de ustedes, no para todos, pero para algunos de ustedes va a ser una firma de un contrato con muchas personas o un lugar de trabajo con muchas personas. Personas con diferentes personalidades, muy diferentes, pero que cada una de ellas va a enfocar sus capacidades para lograr ese propósito. O si no, vuelvo a observar mucha gente. O si no, es una familia muy grande, hermanos, padres, tíos, así, algo así, que está con... Está lastimada. Es una familia lastimada. Es como que se ofendieron, porque tengo el 10 de espadas, chicos. Tengo el 10 de espadas aquí y este 10 de espadas me tiene... Del 10 de espadas y el 3 de espadas. Aquí hubo muchos insultos, ¿sí? O críticas, críticas, me dicen. Críticas. No importa, mi ser divino. Sea la crítica que sea, tú vas derecho, derecho, derechito al cambio de tu vida, al compromiso contigo mismo. Y aquí encontré ya tu consejo. Vas a empoderarte y vas a luchar por algo de tu vida, algo que tú quieres lograr, ¿sí? Que son estas cartas que pregunté por último. Vas a luchar para experimentar una vida próspera. Vas a poder compartir y con una guía espiritual que es tu ángel de la guardia. Esto es lo que te tienes que guardar. Vamos a leer el consejo. Yo soy el ángel que baja para aconsejarte. Debes aquietarte y reflexionar. Espera. Es preciso que hagas una pausa. Hablamos de pausa. Hablamos de despacio. Hablamos de pausa. Te doy la energía que ilumina la situación. Ahora es adecuado proceder con voluntad y firmeza. Ahí está. Voluntad y firmeza. Voluntad y firmeza. Namasté. Continuar. Continuar. Seguire. Continuar.